No sé cuánto es el calor de las sueñas de tu voz Se cuenta como entera tú, a la sombra sensibir A la sombra sensibir No me gusta largo la gente, no me pueda hacer lo de siempre De más o menos cuando más, no me vaya a encontrar No me vayan a encontrar Ya nadie inventó un nuevo placer Luego entre mis vecinos no le falté Con el fe de brillante a mi tumba Luego entre mis vecinos no le falté No estaría nada mal ¡Hasta el calor de las sueñas de tu voz! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado por favor! ¡Mira, me pongo el beso! ¡Mira, me pongo el beso! ¡Vaya, mi pongo el beso! ¡Un nuevo plazo! ¡Vevo, pero mis vequinos, no me pongo! ¡Como en tela, me pido ante a mí! ¡Como en álacen, me pongo el sueño, me pongo! ¡Gracias!